¡Suscríbete al canal! ¿Querés traerme el chiche? ¿Para hacer corre-corre? ¡Dale! ¡Corre-corre! ¡Andá a buscarlo! ¡Dale, chiche! ¡Andá a buscar el chiche! ¡El chiche, mami! ¡Dale, dale! ¡Muy bien! ¡Ahí está el chiche, Goku! ¡Dámelo! ¡Dame el chiche! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿vamos a hacer un corre-corre? ¡Corre, corre! ¡No! ¡Ay, me lo robaste! ¡Dale, vení, dame, dame! ¡Dame, Cucu! ¡Corre-corre, hacemos! ¡Dame! ¡Dame, chiche, Cucu, que tengo que seguir trabajando! ¡Dale! ¡Dame! ¡Dame, chiche! ¡Dale! ¡Así jugamos un poco y te cansás! ¡Y me dejas trabajar un poco tranquila! ¡A ver! ¡Dale, dámelo! ¡Dámelo! ¡Vení para acá! ¡Te agarré la colita! ¡No! ¡No se puede jugar así! ¡Bueno, Cucu! ¡Chao! ¡Me voy a trabajar! ¡Después no vengas a buscármelo de nuevo! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vamos a hacer corre-corre otra vez! ¡Ay, qué bronquita! ¡Ay, qué bronquita! ¡Ay, qué bronquita! ¡Vení acá! ¡Buah! ¡No te agarré! ¡Y andá ahí se lo escondió! ¡Bueno, chau!